Bombardeo ruso contra la ciudad ucraniana de Chernígov. Al menos siete personas murieron y más de 100 resultaron heridas el sábado en esta localidad cercana a la frontera con Bielorrusia. Chernígov fue ocupada por el ejército ruso al inicio de la invasión, en febrero de 2022, pero las tropas de Moscú se vieron obligadas a retirarse de la región pocas semanas después. Desde entonces, la ciudad se había librado de los bombardeos que azotan regularmente el este y el sur del país. Estaba en una tienda junto a la plaza, cerca de una parada de autobús. Entré a la tienda, me acerqué a la ventana y todo el cristal cayó sobre mí. Me caí, estaba en shock. Luego recuperé la conciencia. La fuerza de la explosión me enoqueó. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky condenó el ataque desde Suecia, donde se reunió con el primer ministro Ulf Kristersson, quien habló de un decimotercer paquete de ayuda militar del país nórdico, que incluirá la producción conjunta de tanques ligeros CB-90. Más de 90 personas resultaron heridas, entre ellas 12 niños. Solo estaban caminando en la plaza con sus padres. Sabemos hasta ahora de siete muertos, incluyendo un niño de seis años. Su madre está grave, en reanimación. Me gustaría enviar mis condolencias a aquellos que perdieron familiares y seres queridos por este ataque ruso claramente terrorista. El ataque se produjo horas después de que el Kremlin anunciara una visita del presidente ruso Vladimir Putin a Rostov del Don para reunirse con comandantes de su ejército en un inusual viaje cerca de las zonas de combate. Rostov del Don, centro operativo de la ofensiva rusa en Ucrania, fue a finales de junio el escenario de la rebelión de la milicia rusa de mercenarios Wagner, que tomó brevemente el cuartel general de esa localidad.